¡Bravo! Seguimos haciendo el capítulo 30 de el show de prensa fútbol Los Lunes Gitanos desde Red Frog, Tobalaba 10-9-9 con la gentileza de Polla Gold y sus lindas modelos que luego van a estar compartiendo con nosotros la otra parte de la cartilla número 856 Tenemos preguntas, Guajua, para este segundo bloque. Cuéntame de qué se trata Tenemos preguntas, pero antes tenemos una información de último minuto que nos están avisando aquí los amigos de prensa fútbol, los periodistas que están trabajando Muy bien, ¿alguien que trabaja en prensa fútbol? ¿Tú escudero? Sí, a los que tú nos mandas ¿Tus delfines? Sí, a los delfines Edgardo Bausá dejó de ser técnico de Argentina Chiquitapia lo acaba de confirmar. Mañana hay conferencia de prensa para contar todos los detalles Se vienen los pantalones pitillos ahí a Argentina Vamos con la pregunta Vamos con la pregunta, pero no me interesa hablar de Argentina Que ellos sigan aproblemados con sus temas La pregunta de este bloque es ¿Iquique debe votar la Copa Libertadores y enfocarse solo en el torneo de clausura? Porque el mismo técnico Jaime Vera dijo que está medio complicado y que no le alcanza para competir internacionalmente ¿Qué creen ustedes? Oye, que yo sepa que juega católica también y no hay pregunta católica que está en la misma situación que Quique Oye, va a contrasar Lorenzo Es verdad, yo estoy de acuerdo con él ¿Sí? ¿Qué pasa con la pregunta? ¿También pregunta solamente de Quique? ¿Pero por qué tan centralista? Siempre es una pregunta ¿Por qué tan centralista? ¿Para que agarrar el Papa con este otro? El líder del torneo Sí, es verdad El mejor equipo Exactamente Mala idea la tuya Mala idea la tuya Bueno, con el dolor de mi alma Yo sé que a la gente va a decir No, pero ¿cómo? Yo creo que de focalizarse en el torneo local En el clausura Mediocre que tenemos como campeonato Y apostar todas sus fichas a que busque el título del campeonato No le veo la Copa Libertadores Yo pienso igual Porque si el mismo técnico dice Que no están capacitados para competir en dos frentes Que apenas les va a alcanzar Y que van a hacer todo el esfuerzo Obviamente Jaime Vera No va a vender falsas promesas Y me parece que Y Quique debería enfocarse netamente en el clausura Y la Copa Libertadores Tomarla como un torneo más Y tiene un grupo súper complicado O sea, la salida que tiene con Gremio Es un partido súper difícil Y yo veo bien complicado que pueda rescatar puntos Si lo logra sería extraordinario Sería extraordinario Realmente sería extraordinario ¿Qué cree usted, Mane? ¿Es mejor votar el torneo? Siempre he encontrado que es como un poco mediocre Eso de andar como eligiendo entre uno y otro Sí, yo también Como que... O sea, si no te alcanza, bueno, no sé Uno no anda... Pero da todo Mira, sutilmente no chato de mediocre Bueno, no tiene que destilar tanto los problemas Pero yo me anticipé en todo caso también Sí, no, sí, perdón O sea, si tú estás jugando de torneo Tienes que jugar y afrontar los dos torneos No es como... Y por último, si hay que elegir uno Que sea mentalmente Y que nadie lo sepa, ¿cachai? Pero encuentro... Si bien, efectivamente La plantilla de Iquique no es amplia Por algo están donde están Por algo clasificaron al torneo que clasificaron Entonces... No sé Yo creo que el partido con Gremio igual También dice algo de cómo va a ser su participación en la Copa ¿Qué hizo usted, José Antonio? Creo que Iquique está pasando por un momento histórico para la institución Histórico Histórico Tienen un equipo consolidado Ya Que dan seis partidos del torneo nacional Me parece que se tienen todo por el todo En los dos frentes Jugarle a Gremio Venir el fin de semana nuevamente y jugar el torneo Como colocó en el dos mil seiscientos Si fijan nada Claro, reventar a Caroca Al chanchorrabo Pero ¿por qué hablan de reventar? Porque todo el mundo juega su partido a la semana Con la sonrisa Porque lamentablemente Magdalena No estamos a la altura Y aquí que tampoco No tenemos físico No tenemos fútbol Para competir a nivel internacional Que se la jueguen acá Ya me dijimos No, el doble discurso Ya, pero ¿y qué va? El doble discurso me llama ¿Sabes que ya me tiene? ¿Qué mandan para allá, chico? ¿Tú querés que haya la juventud? Mueve las manitos, por favor No me las muevas aquí Está enfrente mío Es que me tiene anodado El doble discurso Ah, no, no Y ya está muy creativo, José Antonio ¿Es verdad? Demasiado O sea... Respóndelo usted, por favor Es que a mí me parece Que Iquique tiene un plantel súper reducido Ya le pasó en el torneo anterior Que empezó a... Pero empezamos a que más han sido En el torneo pasado Cuando Guede hacía eso Cuando la UE el año pasado Hacía lo mismo Cuando la UE ¿En qué momento? ¿En qué momento la UE hizo Iquique? Bueno, la UE no Pero la Católica lo hizo Ah, ya, pero no metamos Iquique O sea, Colocolo lo hizo Usted lo criticaba Sí, pero Colocolo Porque Colocolo No es deporte Iquique Colocolo y Católica Tienen 25 jugadores de primer nivel Iquique con suerte Está armando un plantel competitivo O sea, un equipo Ya, pero ¿Me pueden decir ¿Cuál es su propuesta? Que vayan a jugar con juveniles O cuál es la propuesta La contrapropuesta Yo vayan con un equipo mixto Y dosificaría Y guardaría fuerzas Mixto de qué? De los titulares O de los juveniles Sí No, es que me dio ¿Qué me dio que guaga? ¿Puedo afrontar psicológicamente Que se van a jugar a la relación Que te metan siete Por meter un equipo mixto? ¿Y enfrentarse a... No, estoy diciendo Que pongan un equipo mixto También todavía no me preguntan Aparte que... Yo voy con lo que tiene No me interesa Me la juego con lo que puedo Y después voy con los mismos ¿Qué es lo que yo estoy diciendo también? Ah, pues ya estamos de acuerdo Hace dos minutos Estás diciendo todo lo contrario No ¿Qué te acuerdo con el guaja? No, no Son dos cosas distintas Yo no voy a hacer Una mixtura de equipo Ni voy a guardarme jugadores Pero sí voy a ir Con lo mejor que tengo A jugarme la toda En Brasil Y después En el campeonato local Ahora Si se merece una uno Si hay otro contracturado Y otro fatigado Bueno, es propio del rigor Y que probablemente pueda pasar Porque la competencia nuestra Se presta para eso Para que los jugadores no rindan Miércoles, domingo Miércoles, domingo Entonces Pero mira Después de esta Voltereta Tomás González A mí me parece que Quique tiene que enfocarse En el torneo chileno Si Quique depende de sí mismo El líder Está a un punto sobre Colo-Colo Tiene que seguir Y enfocarse en el torneo En la Copa Libertadores Que juega un equipo mixto Que dosifique Y que no arriegue a sus principales figuras Tiene un plantel corto Y le puede pasar la cuenta Jugar en dos frentes A alto nivel O con alta intensidad No significa que vaya a votar Los partidos Pero tiene que darle tiraje A otros jugadores también No las principales figuras Que Quique tiene Trece jugadores Catorce jugadores de primer nivel El resto no Por ejemplo Yo lo quiero graficar Y me quiero centrar ahora En la Católica Y la decisión de Mario Sala De alinear el equipo Que alineó el partido Frente a Palestino Para mí fue un grave Y grosero error Del técnico de la Católica Alinear a los titulares Frente a Palestino Considerando que estaban A seis puntos Del puntero Oye Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar A una semana Déjame terminar Por favor Es fácil Es fácil después Es fácil después de que jugó Chicos Todavía no termino Es fácil venir con el dedo Todavía no termino Todavía no termino Yo creo que Salas Debería haber guardado Algunos jugadores Importantes Y darle la oportunidad De jugar en el torneo local A otros jugadores Importantes Por ejemplo Chicos Gordero Para mí Debería haber sido titular En el partido Frente a San Lorenzo Frente a Palestino ¿Por qué? Como Chicos Gordero Va a tener la oportunidad De ser titular Frente a Palestino Y puede llegar a pensar Que si anda bien Puede ser opción De ser titular Frente a San Lorenzo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame terminar ¿Qué pasa? Coloca no ir Coloca no ir Ya Lo que le permite No ir pensar De que va a ser titular Frente a Palestino Y también va a ser titular Obviamente Frente a San Lorenzo Y más encima Viene lesionado Con mayor razón Si está lesionado Tiene que jugar O si no va a llegar Sin fútbol El partido de San Lorenzo Pero si no No es estrenamiento O sea Le está quitando prioridad Con ese pensamiento Al torneo nacional Católica ya votó el torneo ¿Por qué? Tiene cero opción Cero viejo Tiene cuánto 12 o 13 puntos Al empatar con Palestino Pierde la opción del título Pero si le ganaba a Palestino Queda dos puntos O sea Si le ganaba A Palestino Tu discurso ha cambiado Y ahí está el error De Mario Sala Porque yo creo que Mario Sala Tiene plantel Tiene plantel Tiene plantel Mira dependiendo del resultado Y ahora Creo que Mario Sala Tiene plantel Para hacer un juego psicológico A favor del que la mueve Acaban de criticar Lo que decíamos de Iquique Pero es diferente Si quieres dosificar con Católica Es diferente Si no es dosificar No es dosificar Hoy día está todo usted Al otro más Gonzalo ¿Por qué no me están entendiendo? Explico No, no me están entendiendo No es dosificar Es un bar Es un bar Es red froco Estamos en una escuela De circo Porque aquí la voltereta tuya Viejo Es impresionante Es que no me están entendiendo No es dosificar Nunca te hemos entendido Nunca te hemos entendido Esto es que Escuela de circo Están trabajando ¿Cómo se llama esto? ¿Trapecistas? No, la próxima semana De que ni los dos con maya Igual que Tomago Insisto No es dosificar No, no, no Es utilizar Yo ese espectáculo de la maya No lo quiero ver Por favor Es utilizar la psicología En los jugadores Es utilizar la psicología En los jugadores Darle hambre ¿Sabes qué? ¿Ahorriste? Es demasiado Habriste Hagamos una cosa Cortemos Sí, porque está bajando Por favor La semana pasada Fue tu minuto de fama Con la mentira Que vendiste al europeo De Timirro De San Y todo eso Pero bueno Está con nosotros Por favor Quiero que lo presente a usted El ganador De los botines de fútbol Que mi querida amiga Mane Luz aquí Gracias Nuestro amigo Oso Fumarola Los Blue Blast Por favor Ahí están Miren Que pase el ganador Que pase el ganador Déjame ir adelante Déjame ir adelante ¿Cómo estáis? Mucho gusto Oye Estoy a punto de Darte de baja Así que Una semana más Y perdida Una semana más ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, el trabajo Me tiene absorbido Totalmente Sí Totalmente Y por fin Ahora voy a salir Más temprano Y estar acá Antes había venido Otras veces Me encanta Seguirlo ¿No ves siempre? Lo veo cuando puedo El trabajo Cuando el trabajo me deja ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció el debate Hoy día? ¿Estás de acuerdo Con lo que se dice? ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Con lo que dice aquí El señor El señor Acosta Toyo Es Toyo Toyo Acosta Toyo El caballero mayor Que de verdad Que de verdad Quizás Contra palestino No era No era No era No era aconsejable Juego Yo soy juego de seis ¿De qué juegas? De seis Con sangre Van a quedar Estos acá Se dio juego de seis Bueno Benjamín ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? No bueno Yo soy cruzado 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 El miércoles vamos a ir Al estadio A lentar Es difícil el partido ¿Estuvo bien Salas En disponer del equipo Que paró el viernes? Creo que no ¿Estás de acuerdo con Acosta? Estoy de acuerdo Había que guardar algunos Darle tiraje a jugadores A mí me llama la atención No sé qué pasa Con Jaime Carreño Que no lo han citado Y era una posibilidad Que jugara él Algo pasa con Jaime Carreño Ahí me tiene medio preocupado No, es proyección Sí, a Cervato Pero eso es una constante Benjamín Y mandemos a Acosta Que se sienta No, no, quédate acá No, no, ya Gracias Benjamín Felicitaciones Disfrútenlo Pasemos en la caja Con el otro botín Con el otro botín Ahí, para allá Gracias a quién Por favor Démosle la gracia ahí Que la cámara lo muestre La gracia ahí Con los zapatos Los grupos Muy buenos Tremendos zapatos De Adidas Para la gente Que sigue el show de prensa Oye Vamos ahora con la cartilla De Poyagol Vamos con la cartilla Vamos por el chico Oye, mientras viene la modelo Decirle a la gente Que el 19 de abril Es el censo Así que que se queden en sus casas Es importante O sea Decirle que los que tienen la oportunidad De estar todo el día en la casa Como el toyo Ojalá ese día se queden Para que Hay quien champion Hay quien mejor panorama Que está en la casa Viendo los partidos Lo mejor Lo mejor Qué buena mezcla Qué buena mezcla Tremenda mezcla También el partido Tindong Vamos a continuar haciendo esta cartilla Este programa de Poyagol Nuestro auspiciador del show de prensa fútbol Hacemos el capítulo 30 Desde el Red Frog Pub Restaurant Programa 856 Vamos al partido 1 de Chiquilla ¿Quién juega, Macarena? ¿Quién juega? A ver, el 9 Palmeiras Y... Peñarol Ah, Peñarol Peñarol Ay, pero... Palmeiras Qué miedo Qué miedo No le sale ese presidente, chicos Palmeiras contra Peñarol Muchachos, por favor Los especialistas Ojo que Tomás Costa recibió un contrato en Peñarol Así que Yo me la juego por el Palmeiras Palmeiras Chico, concentra, por favor Sí, Palmeiras, ¿no? Yo me la voy a Palmeiras Tomás Costa recibió un contrato en Peñarol A fondo A nadie le interesa Tomás Costa Vamos por Palmeiras Por el Mago Valdía Por el Mago Valdía Palmeiras Tiene que venir el Mago Valdía Con Palmeiras ¿Quién juega en el partido 10, querida? ¿Quieres que lo diga? ¿Estás seguro? Ya Ajax y... Chalke 04 Lo dije bien Ay, ya Este partido valió por la UEFA Sí Europa League Europa League Europa League El Berno Ato Rosa Y así ha vivido y ha facturado Con el dato, con la cuestión Y el dato malo ¿A quién le damos? Ajax o Chalke Ajax Escuela holandesa Empate El Aia que está peleando el título Se puso a 3 puntos del Feyenoord Que el líder de... No, es que no paramos De la liga holandesa Pero Toño ¿Le cree usted, Maga? ¿Eso es verdad? Sí, por supuesto Muy bien, Maga ¿Ustedes creen? Sí Chicos No, no le creen Todas las mujeres me creen No, no, yo no me creo nada Nada, ni lo que reza ahí Juguemos un empate 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 Empate, ya Ajax Chalkelaia está pensando En el torneo local Está a punto de... Feyenoord Junto a toda la liga holandesa Ya, nos vamos entonces Al partido once De este programa De Poyagol Ochocientos cincuenta y seis Junto a los especialistas De este programa Eh... Anderlecht Ante el Manchester United También es Europa League Anderlecht De Bélgica Anderlecht ¿Eh? Ahí jugaba Bosman Ahí jugaba Bosman De la ley Bosman ¿Será el United El próximo equipo de Alexio, no? ¿Sabéis que yo no le veo Por dónde al Manchester United? ¿En serio? No, visita Pero si viene de empate Tras empate, viejo Vamos a ver el United No, pero se arma un buen plantel Tiene por dónde salir No, no, pero pará Estamos haciendo la cartilla No, no, no Ojo, el United No pierde como si Así, 19 fechas Yo voy Visita 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 Hay que hacer lo contrario Que lo dice el chico Visita Ya ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el plumón? Está malo No puede marcar No se puede marcar Oye, la semana pasada Marcada perfecta Cuando se llevó la cartilla Ya, vámonos con el siguiente partido El Celta de Vigo Ante el Genk Celta Vuelve Marcelo Díaz Ojo Ya, Celta Importante Sí, vamos con el Celta Celta de Vigo Local ¿Local? Sí ¿Cuántos patos llevamos? Dos, tres patos Ya, nos vamos al partido 13 El León Ante el Besista de Turquía El León 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 de France Sí León, León Fácil León de un dato Besistas Besistas Sí León 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 Chico, no te quiero ver dudar ¿Cuál? Ya, León Ya Por este trabajo Más de 1421 Arturo Sangüesa 56 Callejero Ya, y el último partido De este programa de Poyagol Número 856 Es el Internacional de Porto Alegre Ante Corintia Felipe Gutiérrez Internacional de Felipe Gutiérrez Felipe Gutiérrez Ahora sí que se gastó el plumón Corintians 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 Visita Bueno chiquilla Oye, la cartilla se puede jugar hasta mañana a las 14 horas Hasta mañana a las 14 horas En polla Las cámaras son de ustedes chicas para que se despidan por favor Permíteme abrazarla Están mis modelos lindas Ya, hasta la próxima semana Mis modelos Quédense por favor Quédense por favor chiquilla Para que rematemos el programa Aquí es lo que nos falta Algún saludo Algún comentario en redes sociales Mira aquí No sé si se refieren al Toño ¿A quién? Dice ¿Cómo lo van a entender? Al viejo si no saben escuchar Dice Muy bien ¿Estás de acuerdo? Qué bien Mira, escúchame El panel que es el único que tiene el pelo blanco Está bien Es la experiencia Es la experiencia Es la cara que me saca ustedes Pero Vayan Vayan a la crítica De fondo Que está haciendo nuestro auditor Que no te escuchamos Menos mal Menos mal Hemos desarrollado Espíjame que hemos desarrollado la capacidad De bloquear No saben escuchar La experiencia Oye Hoy día Hoy día El Arsenal perdió 3-0 con el Crystal Palace ¿Qué novedad? Fuera de los puestos de Champions Fuera de los puestos de Europa League Y hay que empezar a ver el futuro de Alexis Sánchez O sea Ya se habla de que el representante está en Inglaterra Que está Está en Inglaterra Está en Inglaterra Tú sabes muchas cosas de Alexis Sánchez Está el representante de Alexis en Inglaterra Desde la semana pasada Atento que acá en el Daily Mail Están tomando nota lo que está ahí Sí, atento Atento England El Daily Mail Aquí está tomando nota Miren, yo me comprometo algo Reino Unido Qué miedo Ahora sí escuchémoslo Me voy a comprometer algo De aquí Al 15 de mayo Voy a decir el club al que se va Alexis Sánchez Nooo Sí Al 15 de mayo Háganle un zoom in Oso Y repítelo por favor Después que lo anuncia Alexis Vaya a contarnos dónde se va Alexis Zoom in por favor ¿Está? Mira ahí está 15 de mayo me sigue así 15 de abril Ahí está Enfóquelo a él Porque si me enfoca mi cabeza Cabeza de chancho que tengo Impresionante Por favor director Ahí está la cámara De aquí al 15 de mayo Voy a decir el club al que se va Alexis Sánchez Es un club de Inglaterra Sí Voy a dar unas pistas Ya las dije la semana pasada Manchester United City o Chelsea O sea Lo llamó Mourinho Contamos Lo llamó Mourinho Lo llamó Guardiola O sea Tiene un teléfono muy ocupado De aquí al 15 de mayo De aquí al 15 de mayo Damos El club de Alexis Ay oye Bueno Y se vienen las semifinales O sea Los cuartos de final de la Champions League Y tenemos Arturo Vidal como protagonista Hoy están con balón con la cabeza Arturo está loco Sí Garimedal también Están con balón con la cabeza Llanando con Arturo Vidal Están con balón con la cabeza Se puede subir al barco Ya vos tollo cortala Garimedal hizo un penal Perdieron el fin de semana Con el clotone Con elista de la Liga Italiana Es como los cronones Salcedo con la cabeza Salcedo con la columna de también Tres con la pelota con la cabeza ¿Sacólo no? ¿Dónde está Salcedo? Salcedo Ahora está Salcedo cortando choclo en Paraguay Pero son Estoy dando antecedentes Mira Bajamos de Arturo Vidal A Salcedo No, impresionante Dios mío Siempre agradeciendo a todo Yo a Salcedo Te va bien en tu vida diaria Toño Pero espérate Te va bien en tu vida diaria Tu mamá no anda bien Perdona por ser profesional Y venir acá con datos Estadísticos Dato Rosa Desde el viernes Viene llegando desde Lima Pregúntale si vio algún partido Del fútbol local No vio ni uno Ni uno Vio Alianza Lima Sporting Cristal ¿Cómo se llamaban los equipos? Del viejo chico Donde dirijo ella en Perú Deportivo Bueno Primera Bueno Te voy a invitar una cerveza Deportivo Ah, por favor Bueno El miércoles Bayern Múnich Con el Real Madrid 15.45 ¿Juegan en Alemania o en...? En Alemania Transmite Prensa Fútbol Va a estar ahí transmitiendo Como siempre Toda la alternativa ¿Pago derecho a Prensa Fútbol? ¿Pagan los derechos? Tenemos los derechos Ahora los amigos Los amigos de la Bundesliga Ahora estamos Estamos en la buena Somos amigos Somos amigos A mí me gusta la Liga Teutona Me encanta Sí, le gusta la Teutona La Liga Teutona Hombre Teutona, sí Oye, hay un comentario Vamos a leer ¿Qué dice el último comentario? Qué desagradable El coche de tu madre de lentes Le saco el me gusta A esta hueá ¿Qué dijo? Qué grande Por favor, dale Qué desagradable Mira Acá ¿Qué dice? Cheral Botinelli dice Qué desagradable El CTM de lentes Le saco el me gusta A este programa Me voy entonces Nada más que decir Que ha demostrado Que la semana pasada Fue el mejor campeón Estoy pegado Como conductor de este programa Creo que es el momento De dar un paso al costado Por fin Por fin Oye, el Toyo ya dio la lata Mira, acá también te califican Que estáis dándole apoyo a gol Como Chicho Azúa Como Chicho Azúa Sí, como Chicho Azúa Bueno, Chicho Azúa Un clásico ¿Quién es Chicho Azúa? Antiguo este bueno Sí, sí ¿Chicho Azúa? ¿Usted sabe quién es Chicho Azúa? No, yo creo que no haya ni nacido Mira, busca los movimientos de Chicho Azúa Y ahí lo... Oye, ya Ya, se nos va a todo el tiempo No perdamos el foco Este es un programa Es un show deportivo ¡Oh! Cuidado que se nos va a caer Ya Vamos Chiquillas, por favor Pasen, pasen, pasen Pueden a gol Chau, 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 chau ¡SUSCRÍBETE!